¡Suscríbete al canal! 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 ya que pues ya sé a dónde van o entonces eso me ayuda pues al mantener el lugar mucho más ordenado todo el tiempo y bueno al final el propósito de este vídeo es que te sirva a ti como inspiración tanto por si tienes un lugar dedicado para tu trabajo para tu negocio o si es bien la cocina o la sala el cuarto lo importante es esa área que es importante para ti muchas veces puede ser el área donde pasamos la mayor cantidad de tiempo al día o no necesariamente puede ser que solamente sea los fines de semana como por ejemplo el patio no muchas veces no todos los días pasamos tiempo en el patio pero los fines de semana tal vez si queremos hacer comida invitar amigos a familia y pasar un buen tiempo y es importante que le pongamos el tiempo para arreglar ese lugar no es el lugar que queremos que tenga esa atmósfera que nos ayude a ser más productivos que nos ayude a mantener una mejor creatividad y que nos haga sentir bien por eso yo decidí hacer todos estos arreglos y definitivamente la inversión de tiempo y el poco dinero valen más que la pena y vengo lo mismo no necesitas un montón de dinero para que tu lugar luzca tal y como tú quieres mucho de lo que hice aquí lo hice yo mismo por ejemplo esta mesa muy bonito tengo mi computadora y todas esas cosas yo solamente compré la mesa como por 12 dólares la compré usada medio la pinte y le puse unas patas de madera y eso fue todo en verdad el techo como verán este color negro yo lo pinté y se ve bastante bien al contrario me encantó ese look donde se le ve aún lo blanco y lo negro pues me encantó como se veía no entonces tengo lo mismo no necesitas el montón de dinero lo que necesita es la gana de querer hacerlo tomarte el tiempo para no hacerlo tampoco a la carrera no e ir poco a poco armando lo no crean que esto lo agarre de un día para otro sino que fueron con citas comprando por aquí por allá viendo dónde quería las cosas y pues así fui acomodando lo lo más seguro es que dentro de unos seis meses o un año este lugar ya se va a ver un poco diferente pero bueno es parte del proceso lo importante de todo esto es de que tú te sientas muy bien en el área que decidas arreglar obviamente todos queremos tener nuestro hogar muy bonito pero hay áreas son más especial para cada uno de nosotros entonces pues nada espero que te haya gustado el vídeo si fue así regálame un like igual te invito a que te suscribas al canal en caso de que no lo hayas hecho y pues bueno déjame ahí tu comentario tienes un área en tu hogar que es especial para ti para hacer ciertas actividades y si es así has tomado el tiempo para arreglarla a tu gusto y si no es así definitivamente te invito a que empieces a pensar y a tomar el tiempo para hacer eso que tanto quisieras hacer bueno y sin más me despido les deseo muchísimo éxito muchas bendiciones y nos estaremos viendo en otro vídeo miren por cierto se me da un poco raro esto verdad pero es que a veces me escucho que veo esto pero este es un estoy probando otro micrófono y aquí el otro a pesar de que me gusta mucho el inalámbrico y la batería se le acaba muy rápido y es un poco inconveniente en cambio esta ya es una grabadora por sí es un mp3 también pero la estoy ocupando solo de grabadora entonces ahorita lo estamos poniendo a prueba que nos vemos en el próximo vídeo